El legado y amor por los animales rescatados que dejó Elena Larrea en Coacolandia buscará ser impulsado por su equipo de trabajo. En un comunicado a través de redes sociales, el equipo del santuario confirmó la muerte de la activista que dijeron tuvo lugar debido a una trombosis pulmonar que le ocasiona un coagulo en el pulmón. Detallaron que su muerte se registró el martes 19 de marzo a las 15.30 horas. Este miércoles el santuario Coacolandia, donde se tiene a resguardo a equinos rescatados de maltrato y abandono, amaneció con las puertas cerradas. Pero esto no impidió que a lo largo de la mañana, diversas personas, desde locales hasta turistas y algunos activistas, acudieran al sitio para expresar sus condolencias. Visitantes de la Ciudad de México, así como de Chiapas, que se encontraban de paseo por el pueblo mágico de Atlixco, decidieron llevar flores, aunque al encontrar el espacio cerrado tuvieron que irse. La entrada principal usó con algunas rosas amarillas. Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal de Atlixco, reveló que el cuerpo de Elena Larrea será trasladado a Ciudad de México, donde se llevará a cabo su última despedida. Sobre el estado de los animales, señaló que la administración municipal se encuentra en total disposición para brindar el resguardo.